La empresa de acueducto alcantarillado y aseo Acuazán viene realizando una campaña de división de residuos sólidos domiciliarios en la fuente. Desde hace un mes se está llevando a cabo una micro ruta que se tiene establecida por la AAA en el sector del Bella Isla. Sin embargo, se han venido presentando algunos problemas debido a la falta de cultura por parte de la comunidad para la respectiva separación. Tenemos una problemática relacionada con las basuras. La gente está desplazando las basuras cuando hay que sacarla, no la dejan frente a su casa sino que la llevan a lotes aledaños o frente a las casas de los demás. Hay muchísimo espacio en el momento en que la gente deja la basura y que pase el camión y los perros hacen su reguero por todos los lados. Después vienen los del camión, lo único que hacen es recoger lo que está empacado y el resto queda botado por la calle. Estos días atrás hay gente que no sabe, que de pronto solo vienen de noche, como eso pasa de día, el perifoneo no han estado, entonces las personas sacan todas las basuras y el aseo no los recoge. Si está mezclado lo deja ahí, al día que les corresponde, cuatro o cinco días más. Entonces los animales, los perros y de pronto los chulos vienen y revuelcan eso y pues ha habido un foco de infección ahí, de contaminación. Deberían de, pues no sé si recogerla o tener paciencia con la gente hasta que ya agarremos el ritmo y la gente saque a debido tiempo la basura. Desde la División de Aseo de Acuazán se tiene el direccionamiento de no recoger basura alguna si no está correctamente separada, como en las diferentes socializaciones y jornadas casacazas explicó. Porque ya se les informó a la comunidad que si los residuos no están correctamente separados no se les va a recoger este material. Yo sé que la gente dice para eso pagamos, pero cada uno tiene que crear su conciencia ambiental, que tiene que separar porque nosotros tenemos que ver limpio el municipio, tenemos que tratar de ayudar también con el relleno sanitario porque si nosotros seguimos disponiendo todo en el mismo relleno nos va a colapsar y vamos a crear una emergencia sanitaria. Entonces nosotros le estamos solicitando a la gente de la urbanización Bella Isla en estos momentos, que es la que ya está trabajando en esta separación de residuos sólidos, que por favor hagan la respectiva separación tal cual como se les informó. Los días lunes es material orgánico, los días miércoles se está recogiendo material inerte, los días jueves en la tarde se está recogiendo lo que es reciclaje y el día viernes se está recogiendo material orgánico de nuevo. En la plaza de mercado igualmente se lleva algún tiempo implementando esta campaña y junto con el sector del Bella Isla, son los dos lugares por los cuales se ha iniciado la concientización de la comunidad. En próximas fechas se espera ir extendiendo al resto de la ciudad y así hacer de San Gil un lugar más acorde y limpio. En estos momentos iniciamos, ya llevamos un mes con la urbanización Bella Isla, dándole que con los medios de comunicación estamos trabajando también con Perifoneo, la gente de Acuazán y personal de Cosan Gil con los que estamos trabajando, la Policía Nacional está casa por casa, se les entregaron sus kits, se les dio la información necesaria, se les hizo la sensibilización, la socialización y se les informó cómo son los días de recolección y qué es lo que debe ir en cada una de estas bolsas para que por favor nos colaboren y tengamos un municipio más limpio y un barrio porque en estos momentos estamos iniciando por este barrio, por la urbanización Bella Isla, entonces la idea es que nos colaboren con esto. La recolección de los residuos no se están llevando en un mismo compactador. Una volqueta es la encargada de recoger el material orgánico, el cual es pesado y entregado a Eco San Gil, que es la empresa que maneja este tipo de residuos y lo convierte en abono compostado. El material inorgánico o inerte sí es llevado directamente al relleno sanitario por medio del vehículo compactador.